Esta lucha se está haciendo porque el pescador verdaderamente ya no quiere que lo represente el vocal de Isla Guada. El señor Javier Aguillón que trabajen los que verdaderamente lo quieren seguir siguiendo, o sea no estamos en contra de eso, no le queremos quitar nada, pero de alguna manera queremos ya trabajar correctamente con nuestros pescadores.